La 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 En la frontera fue Donde la conocí Era una linda españolita Que me miraba a mí No sé por qué No sé por qué No sé por qué Oh yeah No sé Oh yeah Que sorpresa le causaba Al hablarle yo Al llamarla por su nombre Valeria me sonrió Valeria 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 Gracias.